Muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro de SLASIP, a este nuevo seminario especialmente preparado para ustedes, un agradecimiento muy especial a todos los participantes que se dan su tiempo para poder enriquecernos y para poder atender mejor a nuestros pacientes. En esta oportunidad vamos a dar la bienvenida al comité de ecografía crítica y un agradecimiento de antemano muy especial para todos ellos por el la intención que le han puesto, por el tiempo que han empleado, por la dedicación que tienen. A nombre de la mesa directiva de SLASIP le damos la bienvenida al comité de ecografía crítica. Voy a pasar a presentar a los moderadores que tendremos a cargo hoy día. Es un gusto presentar al doctor Javier Ponce, pediatra intensivista infantil, jefe de la terapia intensiva pediátrica del hospital Rawson, San Juan, Argentina, coordinador del comité de ecografía crítica, presidente de USPED Latinoamérica, y al doctor David Pascual Rojas, especialista en medicina crítica pediátrica, médico adscrito a la UCI del Hospital General Regional Número Uno, Querétaro, México. Bienvenidos y adelante. Muy pero muy buenas tardes, muy buenas noches, muy para toda la gente. Vamos a tener una excelente jornada hoy a través del FOCUS, desde nuestro hermoso comité de ecografía crítica. Sin más vueltas que darles al tema, porque tenemos mucho de qué hablar, voy a presentar a mi amigo, profesor y responsable de mucho de lo que uno ha crecido hoy en ecografía crítica, el doctor Edgardo Banile. El doctor Edgardo Banile es eh salteño cordobés, más por cronología, más cordobés, es pediatra, es cardiólogo, es intensivista, y es ha escrito numerosas publicaciones respecto al tema que nos va a comentar ahora, es un pionero, y es un maestro al cual personalmente creo que todos en el ambiente queremos mucho, así que sin más que decir, voy a pasar a Edgardo Banile, de paso, el auditorio, para que haga su exposición. Ahí está empezando a compartir la pantalla. Nos ponemos en modo presentación. Bueno, muchas gracias. Pásame la anterior, por favor. Bueno, la que sigue. Bueno, muchas gracias Javier y a toda la comisión por la invitación, vamos a compartir un tema que me apasiona. Este, con los, con la primera diapositiva preguntando qué significa el escorbexus, cuál es su utilidad, es la presión de aurícula derecha, la determinante, la congestión venosa, se puede adaptar a pacientes pediátricos, la que sigue. Y bueno, la respuesta uno diría que la evaluación en la pediatría, la vena de cava inferior, se realiza o la empezamos a realizar en forma cualitativa, se compara con el tamaño de la aorta abdominal, sobre todo en lactantitos o recién nacidos, debido a las variaciones interetarias e interindividuales. La medición se realiza, como son casi similares en diámetro, en el, en la toma transversal, ligeramente mayor la vena cava inferior. La medición se realiza en la porción intrahepática, ante la emergencia de las venas suprahepáticas, para iniciar el estudio fundamental, evidenciar más que el tamaño de la vena cava, nos guiamos con la ausencia de colapso. O sea, en un paciente que colapsa la vena cava, iniciamos el score de Vexus, porque suponemos que está normal. Y para el cálculo del score Vexus, mediante el doble pulsado, evaluamos los perfiles de flujos venosos abdominales, independientemente del diámetro de la vena cava inferior. La que sigue. Entonces, hay que tener en cuenta también el contexto clínico del paciente, porque hay muchos factores confundidores, la edad, la asistencia respiratoria, la presencia de incremento de la presión intradominal, cardiopatías congénitas subyacentes, porque todo eso va a hacer modificar el dicho score. La presión de la aurícula derecha es determinante para el sistema circulatorio, y para la congestión menos, es responsable de que exista una presión de driving positiva o no. El proceso de regresión de la congestión no es uniforme, aunque hay algunas publicaciones de que hablan de que si la vena porta ya muestra signo de descongestión, uno puede decir que el paciente ha evolucionado bien. Se puede utilizar el score Vexus ampliado con análisis de los flujos arteriales, mesentéricos, esplénicos y cerebrales. Eso un poco lo hicimos antes de que salgan las publicaciones. Mi primer paciente en quien lo había intentado primero fue un recién nacido que tenía una taquicardia auricular ectópica y tenía horas de taquicardia. Yo estaba leyendo, averiguando de esto, y le hago el Vexus, ayudado con un ecografista general, que él me iba enseñando cómo insonar los vasos abdominales. Hicimos un buen equipo con el doctor Ledesma, yo le explicaba cardio y él me enseñaba todo lo demás. Y la verdad que ahí me di cuenta de que era muy útil porque cuando el paciente revierte la taquicardia tuvimos que cardiovertirlo, no andaba con la venosina, ni tampoco con la que es un factor también evolutivo. Y se debería combinar con protocolo FOCUS para una evaluación ecodinámica integral. ¿La que sigue? Entonces un poco un repaso fisiológico, sabemos que la presión menosa central o la presión de aurícula derecha está determinada por la interacción de la función cardíaca, por un lado, con todas sus funciones, contractividad, precarga, poscarga, frecuencia cardíaca y lucitropismo, y la función del circuito retorno venoso, que si bien es un circuito ininterrumpido en completa interdependencia, los estudios de Gaiton trataban de determinar un volumen vascular de estrés, que es el 30% del volumen sanguíneo en las venas y el que genera la presión de driving, ubicado principalmente en vénulas y arteriolas, un volumen vascular no estresado, 70%, que es un volumen de reserva y que es ahí donde se va a realizar la venoconstricción y podemos llevar o derivar sangre hacia la presión de driving, hacia el volumen estresado. La distribución del flujo en las venas es 65 a 70%, en arterias 12 a 15%, capilares 7%, corazón 7% y circunstancias del circuito pulmonar 9%. Hay que tener en cuenta también la complacencia y la resistencia venosa. ¿A qué sigue? Bueno, recordar un poco la interacción de la función cardíaca y la función del retorno venoso. Ustedes pueden ver acá la curva de Fran Starling, que tiene una parte ascendente y que lo que decía Starling, era de que a mayor diámetro o estiramiento de la miofibrilla, mayor volumen sistólico se iba a provocar. Pero luego se ve de que con las funciones del citoequeleto, el pericardio y el mediastino, este principio era verdad hasta cierto punto, que era acá la meseta. Acá por más que la estire a la miofibrilla, no voy a generar más volumen sistólico, porque está limitado por el citoequeleto. Y para este lado, si ocurre acá la presión negativa intratoráxica, la presión negativa se va a encargar de impedir ese aumento de volumen sistólico. Y acá se juntan las curvas, entonces a la presión óptima entre 0 a 3 milímetros de mercurio, 4 milímetros de mercurio, más cercano a 0, mejor va a ser el gasto cardíaco. O sea, la función de la aurícula derecha es provocar el volumen de driving desde la presión circulatoria media, como vamos a hablar enseguida. Y la función del ventrículo izquierdo es mantener la aurícula derecha vacía o con la menor presión posible, porque es la que genera la presión de eyección. La que sigue. En esta diapositiva, acá, esta página se la recomiendo, del doctor John Fogel. Ellos hacen un experimento animal en el cual le provocan una fibrilación al animal de laboratorio. Y fíjese acá la fibrilación como la presión arterial, cae, 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 cae y llega al paro cardíaco y hay una presión. Si uno mide la presión en cualquier parte del sistema circulatorio, tengo lo que se llama la presión media de flujo sistémico, que es 8 milímetros de mercurio. Esta presión media de 8 versus o menos la presión de aurícula derecha es la que determina el flujo anterógrado hacia el corazón. La que sigue. Ustedes lo pueden ver acá. Fíjense cómo acá estaría la aurícula derecha. Recuerden que la aurícula derecha es pulsátil, como les voy a mostrar enseguida cómo se contrae. Y la vena cava y las venas suprahepáticas, según algunas publicaciones, sería una continuidad fisiológica de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque su distensibilidad le permite tener la misma pulsatilidad. Pero más allá de eso, el flujo en vénulas y capilares es monofásico, como lo pueden apreciar acá. Cuando la presión es de 8. ¿Qué pasa en la siguiente? Si la presión en la aurícula derecha, en vena cava, es mayor, los vasos, las venas y los capilares pierden esa capacidad de amortiguar el flujo sanguíneo retrógrado y se eleva la presión en los vasos distales. Y todo eso se va a transmitir hacia las venas abdominales, que va a ser objeto de estudio hoy. ¿La que sigue? Si en adultos se guían por la vena cava, que tiene que ser más de 2 centímetros para empezar y con colapso menos de 20%, pero el ítem fundamental es que tiene que ser una cava más de 2 centímetros. Fíjense que los niños no lo podemos aplicar porque hay un rango etario con diferentes tamaños. Fíjense acá en el diámetro máximo sagital, entre 0 a 2 años tenemos 7 milímetros, pero no es lo mismo en un recién nacido que en un chico de 2 años. Entonces dejamos de prestarle importancia al principio si la medíamos en el eje largo, en el eje corto y veíamos el colapso o no. Y recién le dábamos valor cuando no presentaba colapso. ¿La que sigue? Acá algunas publicaciones ven cómo ellos miden acá en el diámetro expiratorio, en el diámetro expiratorio en eje largo y hasta hacen como es parecido en el eje corto como al índice de excentricidad. Hicieron varias mediciones y varios estudios, pero era solo para mostrar cómo la miden en adultos. ¿La que sigue? Y hay 10 causas de error en la medición de la vena cava inferior. Depende la influencia de la asistencia respiratoria, el esfuerzo inspiratorio en las modalidades asistidas, VNI y el CIPAP, variaciones respiratorias en respiración espontánea, los casos de hiperinsublación pulmonar o pacientes asmáticos o con la autopip. La expiración forzada produce un colapso expiratorio de vena cava. Si hay difusión crónica de BD, infarto de miocardio, taponamiento cardíaco, también se modifica. Si hay incremento de la presión intradominal, se comprime la vena cava inferior y se pueden abolir los índices de colapso de extensibilidad. Puede haber factores mecánicos locales como los trombos, por ejemplo, en un fontán con un trombo, en un tumor, cánulas, filtros, dispositivos que se sueltan. Y el desplazamiento lateral de la vena cava puede provocar un falso colapso impiratorio. Entonces, antes de empezar a puntuar el VEXUS, uno tiene que ver todos estos factores confundidores para ver si realmente es lo que corresponde. La que sigue. Esta publicación se la recomiendo, donde muestra cómo se incrementa el diámetro de la vena cava a estas flechitas naranjas y disminuye el diámetro con las influencias que está en la flechita en azul. Está muy bueno este artículo. La que sigue. Este artículo que ya el doctor Juan Menéndez Suso, con quien tuve la posibilidad de trabajar en Madrid hace unos 10 años, él muestra una experiencia en pacientes pediátricos y lo compara con los valores de PVC y simplemente para mostrar cómo sin zona se puede hacer desde su costal, se puede hacer transversal en hipocondrio derecho con la muesca hacia adentro y en posición horizontal y la que más usamos en el hipocondrio derecho con la muesca cefálica. Y acá tienen, como es normalmente, sístole mayor que diástole, en vena suprahepática, monofásico con índice de pulsatilidad menor de 30%, va con un flujo, no se ve bien abajo, pero creo que es un flujo monofásico renal. Acá hay un vexus levemente alterado. Sabemos que acá, de acuerdo a algunos trabajos publicados, si yo tengo este patrón, sé que la PVC está entre 0 a 5 milímetros de mercurio. Si yo ya tengo diástole mayor que sístole, la PVC está en 10 milímetros de mercurio y si ya tengo este patrón es más de 15 milímetros de mercurio. Continuando acá en la congestión leve o moderada, mayor de 30 hasta 50 y acá empieza a hacerse bifásico y acá ya se produce una onda sistólica reversa en el caso de insuficiencia tricuspidia severa, pulsatilidad mayor de 50% y puede haber patrones monofásicos. La que sigue. Y acá esto explica todo el vexus. Fíjense, yo tengo, se llenó la aurícula, se contrae la aurícula y ¿qué pasa? Yo tengo la muesca acá en su costal. Cuando se contrae la aurícula hay flujo hacia el ventrículo derecho porque se abrió la válvula tricuspide y flujo retrógrado porque esta presión de la aurícula supera a la presión de la vena cava y se va a mostrar como una onda por arriba de la línea de base porque la estoy viendo venir desde acá, desde la suprahepática. El siguiente paso, ¿qué sucede? Terminó la diástole, es llenado y viene la sístole, desciende el anillo tricuspidio, se contrae los músculos circulares que comparte el tabique con la pared lateral o anterior del ventrículo derecho y se produce la eyección. Y tengo la onda S, ¿por qué? Porque al bajar la presión en la aurícula derecha, el flujo de las venas cava y abdominales avanza hacia adelante. Entonces este es un flujo anterografe. Luego viene la diástole, sube el anillo, después que terminó la sístole, incrementa la presión acá y puede transmitir una onda hacia abajo que es la onda B. Y después cuando se produce la apertura de la tricuspide, este es cuando se va a iniciar la diástole, sería el periodo volumétrico diastólico. Acá la diástole y de nuevo una onda anterograda porque la sangre se va hacia adelante, baja la presión de aurícula y el flujo de vasos abdominales se eyecta hacia la aurícula derecha. Entonces este trabajo está muy bueno porque muestra también los flujos, la génesis de flujo en distintas patologías, como ser en cirrosis, tumores, está bueno verlo. La que sigue. Los trabajos de Vexus, los observadores, la gente empezó con los trabajos Jaico, Despieger, Mebión Solunier, Denau y demás, notaron que era un trazado en el espejo del trazado de la presión venosa central, o sea, más que nada reafirmando que las venas hepáticas son una prolongación fisiológica de la vena cava superior o de la aurícula derecha. Su distensibilidad les permite mostrar la pulsatilidad y el flujo que vemos normalmente sístole diástole y acá la onda reversa, ¿sabes que sí? Acá para mostrar estos trabajos, este es uno de los principales investigadores en Vexus, William Bebión Solunier, ellos probaron cinco tipos de modelos distintos de puntaje Vexus para elegir el que publican, o sea, mucha experiencia, sobre todo en paciente quirúrgico, o sea, posquirúrgico cardiovascular en adulto. Acá la muesca, cómo se ve en color, la vena suprapática, normal y anormal, la vena porta, monofásico y acá con pulsatilidad, y las venas renales, acá la arteria renal y la vena renal monofásico y cómo va perdiendo el flujo sistólico cuando se va agravando la congestión. La que sigue. Acá lo mismo, y cómo ellos puntúan, acá es normal, cuando tenemos los tres flujos normales, un Vexus uno cuando yo tengo uno de los flujos levemente anormal o moderadamente normal, y acá cuando ya tengo uno de los flujos con patrón de anormalidad severa, uno, dos, mejor dicho, dos, acá. La que sigue. Este video que lo saca el doctor Coratala, le recomiendo las publicaciones de él en la revista Nefrofocus, fíjense qué didáctico que es, lo pueden ver al flujo hepático, cítole mayor que diástoles, el monofásico a nivel portal, y acá a nivel renal, no lo puedo ver bien porque me veo ahí en el cuadrito, pero ahí lo pueden ver monofásico debajo de la línea de base, y el flujo arterial que nosotros aprovechamos. Los primeros casos, sobre todo en recién nacidos, en shock, para medir el índice de resistencia renal, y que fue un marcador, y está publicado como un marcador de ira, una presunción de que puede ir a insuficiencia renal. Después del grado 1 de congestión, la diástole es mayor que la sístole, o pulsatilidad menor de 30% de la vena porta, y acá las venas renales muestran un patrón bifásico cito-diastólico. Anormalidad leve, acá la pulsatilidad es mayor, acá podemos tener la onda sistólica reversa, imaginen un caso de una enfermedad de esta, en la válvula tricúpida, está insertada, baja, no contiene nada, y todo se va hacia atrás con la sístole. Usatilidad mayor de 50, y severamente anormal, fíjense acá, como todo este periodo no tiene flujo, esos riñones. Entonces está solo un factor que se llena en diástole, la que sigue. Acá algunos ejemplos prácticos, también muy linda bibliografía esta. Perdón, perdón que estoy con todo. Perdón, entre el nieto, la suegra y la perra, estoy complicado, mil disculpas. Entonces acá tenemos, fíjense como una patología crónica, como la hipertensión pulmonar crónica, yo tengo una onda A de lucha de la aurícula derecha, que trata de vencer la presión telediastólica del ventrículo derecho. Y si tengo una enfermedad de Einstein, por ejemplo, con la onda sistólica va a ser reversa, o muy marcada, ¿estamos? Y la pulsatilidad de las portas incrementadas. La que sigue. Acá también para mostrar en este trabajo, lo que ellos describen, el tiempo de ciclo cardíaco, que es de sístole a sístole, y muestran acá la diferencia del ciclo cardíaco entre el tiempo del flujo venoso. Y sacan ese índice, que es el tiempo del ciclo cardíaco, que es la duración de todo un latido, de un latido a otro. Y el tiempo que circula la sangre en las venas, fíjense acá, circula solo en diástole, el resto no hay flujo. Imagínense el daño que está produciendo a nivel renal. Entonces, a menor índice, peor es el caso. ¿De qué sigue? Acá pueden ver sístole mayor que diástole, normal, levemente anormal, diástole mayor que sístole. Acá congestión severa, la onda S es reversa. Acá en un estado hiperdinámico, por ejemplo, una sepsis, o en un ductus, se juntan prácticamente la diástole y la sístole. Acá, ellos lo muestran como un patrón que es incierto, no lo saben definir bien, que no se reconoce en cuál es sístole, o esta onda que aparece ahí. Y si aparece acá en un intervalo PR, por ejemplo, en un bloqueo AB de segundo grado, por ejemplo, la sístole es mayor que la diástole, pero hay una onda a reversa. Acá sístole es mayor que diástole. Y acá, en caso de fibrilación auricular, la irregularidad del flujo diastólico. ¿De qué sigue? Acá les voy a presentar el primer trabajo que publicamos. Yo cuando había visto esto, lo de la rinia, esa taquicardia supra, simultáneamente o al poco tiempo recibo esta paciente y la escribo al doctor Corbin Haikoff, que yo había leído la literatura que él publicaba de Vexus. Y muy amablemente me ayudó. ¿De qué sigue? Yo lo escribí, se lo mandé. Le pareció, yo tenía dudas si se podía aplicar en la población pediátrica. Me dijo que este adolescente era tratarla como un adulto y partimos de una cava arriba de dos centímetros. Un paciente con EICT severa, patología obstructiva de ventrículo izquierdo, alta bicúspide, estenosis subaórtica, fibromuscular, hipoplasia de arco, coartación de aorta, ventrículo izquierdo, bordelain hipertrófico. Esta chiquita nació en Buenos Aires, en la Fundación Favaloro, le hacen la corrección de la coartación a los siete días, no le tocan la CIB, no le tocan la estenosis subaórtica, era un ventrículo muy hipertrófico, pensaban que podía ser un concreto córnic, que no iba a salir de bomba, se hacían la recepción de la estenosis. Presenta una recuartación de angioplastía a los seis meses, luego se vienen a vivir a Córdoba, al año, como esa estenosis subaórtica avanzó bastante, llevaba un gradiente casi de 80 u 85, severa, las teníamos prácticamente en reposo, difícil tener un niño de un año en reposo, vino un doctor de Buenos Aires a Córdoba, le realizó una cuña subaórtica en el tabique, le resecó el tabique interventricular basal, y la verdad que presentó muy buena evolución, y solo tenía una insuficiencia tricuspidia leve, era controlado una vez al año, con insuficiencia tricuspidia leve, adecuada función, hasta que llega a los 13 años, como si fuera un síndrome nefrótico, pálida con edema generalizado, la que sigue, que yo creía que era un síndrome nefrótico, pero cuando la voy a ver, ¿qué pasa? Edema progresivo, diné de esfuerzo los últimos 15 días, un laboratorio que no decía casi nada, apenas, urea creatinina bien, una albúmina bien, un BNP, un marcador de congestión, que llamaba la atención muy elevado, y una proteinuria levemente incrementada, igual que la creatinina, entonces esto no iba para nefrótico, se hizo proteinuria de 24 horas, y ustedes pueden ver ahí que no es alta, le hacemos el eco, y tenía un ventrículo hipertrófico, estenosis aórtica leve, porque tenía una bicúspide, insuficiencia mitral moderada, esto antes no lo tenía, y fíjense, una fracción de acortamiento de 25, una onda S tisular mitral de 7 baja, no signo de recuartación, un score de ventrículo derecho, del hospital Greg Cormund de 2, o sea que era una congestión importante, la relación entre la porción auriculizada, el ventrículo derecho, versus el resto de los componentes, la aurícula izquierda, ventrícula izquierda, y porción ventricular, un TAPSE de 15, aceptable, un poco bajo, porque ya era un adulto, un DOPRE tisular, con tricuspidio bajo, difunción diastólica, con insuficiencia tricuspidia severa, y un efecto de Beringhem inverso, ¿la que sí? ¿la que sí? Esto es un video, ustedes pueden ver acá, la tremenda dilatación, de la porción auricular, del ventrículo derecho, con inserción baja, la tricuspide, acá pueden ver la CIB, esto es la cuña amplia, que se realizó, en el tabique interventricular, fíjense cómo ocupaba, también tenía, movimiento anterior, el sistólico, la válvula mitral, cuando tenía, la estenosis, mucho más exagerado, y, tenía una función baja, y dilatación de aurícula izquierda, y el efecto de Beringhem inverso, que es la dilatación, del ventrículo derecho, que hacía interacción desfavorable, para el izquierdo, quitándole complacencia, el Beringhem original, descripto, en la miocardiopatía, dilatada del ventrículo izquierdo, ¿la que sí? Acá pueden ver, en una muestra, de cuatro cámaras, cómo la tricuspide, está implantada, muy cerca del ápex, severamente desplazada, gran dilatación, de la aurícula, y efecto cuanda, como remolinos, daba vuelta la sangre, en la aurícula derecha, fíjense acá, fíjense cómo está dilatado, el ventrículo, o el aurículo, y el ventrículo derecho, que llevaba el septum, hacia el otro lado, ahí la C y B, la pueden ver, es pequeña, pero pueden ver, el flujo de la C y B, la que sigue, este es el score de goce, que es la aurícula derecha, con la porción, la porción, atrializada del ventrículo derecho, y en el denominador, lo que resta del ventrículo derecho, que es la porción, muscular, baja, pical, más, el volumen de aurícula izquierda, y ventrículo izquierdo, eso da un score de goce, que si es, menor de 0,5, es grado 1, de 0,5 a 0,9, a 0,99, grado 2, acá entraba nuestro paciente, y grado 3, si es de 1 a 1,50, es útil, para ver, cuál es la estrategia inicial, a utilizar, en esos pacientes, si bien, la cirugía, que se promueve ahora, se popularizó, la cirugía de cono, por el doctor, da Silva, no en todo, se puede hacer, si la anatomía, es muy desfavorable, y van a reemplazo, valvular, la que sigue, este, para mostrar, el dople tisular, del anillo mitral, con una onda, S, baja, este, la onda E, este, que sería el equivalente, a la onda E, del lleno transmitral, la onda A, prácticamente no se ve, acá se ve un poquito, la que sigue, acá pueden ver, francamente dilatadas, las venas suprahepáticas, y la C, va un cuanda, que se extendía, hasta las suprahepáticas, porción intrahepática, y acá, la insuficiencia tricuspidia, demostrada, por una onda S, reversa, la que sigue, acá, para ver, la vena, porta, fíjense, cómo es fácil, verla, este, desde su costal, se ve muy bien, y más, si son lactantitos, uno la identifica, por la pared propia, fíjense, acá, como este vaso, no tiene paredes propias, quizás, es una parte, de una suprahepática, y acá, esto tiene paredes propias, que es la diferencia, del tejido hepático, la que sigue, acá, la pulsatilidad, de la porta, mucho mayor, del 50%, acá la pueden ver, la que sigue, las arterias intrarrenales, fíjense, cómo acá, el índice de resistencia, es prácticamente, uno, acá la diástole, prácticamente, no existe, y el flujo, es monofásico, diastólico, o sea, que esto era un V3, la que sigue, acá es otra, para mostrar, el índice de resistencia, está en 0,8, que sigue, le habíamos insonado, también, la arteria esplénica, que estaba alterado, el índice de resistencia, simplemente, para marcar, en este esquema, que si yo tengo, una presión venosa, elevada, en la cava, la voy a transmitir, en forma retrógrada, a las venas renales, eso se va a transmitir, al interticio, renal, y como es un órgano, capsulado, algunos autores, le llaman, el taponamiento renal, la compresión, del interticio, sobre la arteriola, eferente, y aferente, provoca, una alteración, y una, puede conducir, a una insuficiencia, renal, la que sigue, entonces, conclusiones, el VESO, es un sistema, de puntuación, para detectar, el exceso de fluido, la insuficiencia, cardíaca derecha, se asocia, elevada mortalidad, en el post quirúrgico, cardiovascular, el SCORVEXU, permite predecir, precozmente, el exceso de fluidos, y evitar, la progresión, de la difusión, multiorgánica, el doctor, de Naur, que les recomiendo, la bibliografía, si ustedes ponen, André de Naur, Montreal, publicaciones, en Google, él, lo define, como un síndrome, cardio, reno, intestinal, por las consecuencias, que produce, el incremento, de la aurícula derecha, que se transmite, a la cava inferior, y también, a la cava superior, dando edema cerebral, predice, la aparición, de insuficiencia, renal, aguda, en el post quirúrgico, creo, que debería, incluirse, el VESO, en la guía, de fluidoterapia, se debería utilizar, en diferentes escenarios, de cardiopatías, congénitas, es útil, para monitorizar, tratamiento descongestivo, y utilidad, para evaluar, cambios hemodinámicos, rápidos, la que sigue, les presento, un segundo caso, que este, se ha mandado, acá, a la revista argentina, pero en realidad, lo mandamos, a un colega, de España, que, ya lo conocen ustedes, el doctor, José Luis Vázquez, la va a publicar allá, la que sigue, es un paciente, con cardiopatía congénita, enfermedad de estén también, pero, saca un diagnóstico antenatal, y, este control, se realiza a los siete meses, pero yo lo conozco, al chico de nacimiento, porque nace, en la clínica del sol, y es derivado, por insuficiencia cardíaca, al hospital privado, un estén, más sella restrictiva, lo mando, para hacer un raskin, y tenosis pulmonar severa, se estabiliza hemodinámicamente, allá, con el REM, y droga vasoactiva, se hace el cateterismo, raskin, más válvulo, plastía pulmonar, el paciente no mejora, está con un shock irreversible, o perdón, un refractario, no irreversible, a los quince días, cirugía de esterne, que es una conversión, de Leiften, a una atresia tricúspide, se pone un parche fenestrado, a nivel de la inserción, anatómica, donde tendría que ir, normalmente, la tricúspide, se amplía una sella, prácticamente, se reseca todo el tabique, y se hace una anatomosis, de Bledoctausi, para dar el flujo pulmonar, y se atresia, el tronco pulmonar, ¿qué pasa? Este paciente, a pesar de hacer, un postoperatorio tormentoso, con bajo gasto, falla renal, tenía un BESU3, este tubo con diálisis, con levosimandana, y demás, zafa desde el primer estadio, pasa al segundo estadio, que viene a los siete meses, por la época de pandemia, no vino a los seis, o a los cinco meses, como se había indicado, y bueno, se le indica la cirugía de GLEM, la segunda vía, el segundo paso, la vía univentricular, se realiza el ecocardio dóper, de los vasos abdominales, pre y post quirúrgicos, que sigue, acá está el este, con la válvula implantada baja, la aurícula derecha, dilatada, con su porción de ventrículo, la que sigue, este es un subcostal, fíjense el efecto CUANDA, similar a la otra pacientita, la que sigue, acá pueden ver, este es el post quirúrgico, del estarnes, como le dije, yo la conozco de chiquita, pero el BESU3 se hizo, post GLEM, pre y post quirúrgico, fíjense como, acá después del estarnes, se produce una hipertrofia, del ventrículo izquierdo, del tabique, porque yo le redujo el flujo, al tronco pulmonar, y a su vez, se ponen una fístula, de BLEL-Octausin, el ventrículo izquierdo, al recibir, menos sangre, produce lo que se llama, ley de compensación de masa, como está descrito, en los GLEM, la hipertrofia suple, al volumen, que tenía el ventrículo, acá lo pueden ver, hipertrofico, con buena función, y la fístula de BLEL-Octausin, la que sigue, el paciente entonces, viene a los siete meses, pre GLEM, ¿qué pasa? ¿Por qué está descripto? Fíjense como, yo pensaba más bien, que esta, que esta alteración de flujo, diastólico, mayor que el sistólico, y la onda reversa, cuando viene en el pre GLEM, lo encuentro alterado, y pensaba más bien, porque se le había pasado, el tiempo de GLEM, digo, la aurícula, se convirtió, en una estructura rígida, con el parche ese, que se puso, a nivel de la tricopia, si bien tenía, una vía de escape, porque es un parche fenestrado, pero este paciente, tenía una sella amplia, que lo da el estarn, entonces no entendía bien, por qué, y pensaba, pero en realidad, después cuando me pongo a leer, era que, la anastomosis de BLEL-Octausin, es la que produce, la pulsatilidad, en el sistema, y se podía explicar por eso, entonces acá, también teníamos pulsatilidad, en la porta, y en las renales, fíjense acá, pero hay una pulsatilidad, severa, porque estábamos, con flujo diastólico, si el paciente, había llegado, si bien llegó, a un control ambulatorio, y la función, no era buena, la función cardíaca, el derecho, no se podía evaluar bien, por el parche, ese a nivel, este tricuspidio, que era ficticio, no se podía medir el TAPSE, ni se podía medir onda S, entonces vimos, el flujo bifásico, promenio diastólico, flujo pulsatil, vena renal derecha pulsatil, índice de resistencia, elevado, 0,85, la que sigue, entonces acá, ya es post-BLEN, fíjense como, el flujo es laminar, en el LEN, bifásico, respirofásico, normal, este paciente tubado, que, se transmite la presión, intratoráxica, acá para mostrar, que es una resección, es una septectomía, auricular, se saca todo, el septum intraauricular, acá pueden ver, el, el orificio, que queda en la aurícula, el tabique eliminado, este es el parche, fenestrado, tenía otra fotito, con, como se veía el flujo, que entraba y salía, y todo esto, que parece un trombo, en realidad, todo el aparato, subvalvular, tricuspidio, que, como que se amontola un poco, y acá tenemos, la octa, la que sigue, había mejorado la función, esta es una ilustración, de Coratala, en el cual ustedes, pueden ver, un paciente similar, al que le describo, fíjense como tiene, el parche fenestrado, esto incrementa, la presión, en la aurícula derecha, eso puede llevar también, a una presión retrógrada, que puede influir, sobre los vasos abdominales, y acá, todo esto, lo que le digo, es el aparato subvalvular mitral, que también, leyendo, primero le decía al cirujano, che, quedó todo un trombo, ahí en la, en la cavidad esa virtual, que dejaste, que hacemos, lo heparinizamos, no lo heparinizamos, bueno, leyendo, vimos, cuando describe a Starnes, dice de que es el aparato subvalvular, fíjense como la función, del VI mejora, la que sigue, la siguiente, acá es post-blen, a los cinco días, fíjense como, la anterior, por favor, la que sigue, hay cáter, entonces tenemos, el flujo que está, perdón, la anterior, y no, está prácticamente, igualado, la sístole, la diástole, fíjense, fíjense el diámetro, de la supra hepática, como se ha achicado, igual que la cava, y el flujo, la vena porta, tiene menor pulsatilidad, que previo, a la cirugía, la que sigue, entonces, los pacientes, con enfermedad de AIS, estén operados, con técnicas de Starnes, muestran, pues, mayor pulsatilidad, del sistema venoso abdominal, por el efecto hemodinámico, de la anatomosis, y la octausa, luego, la cirugía de Glenn, disminuye la pulsatilidad, al conectarse directamente, la vena cava superior, a la rama pulmonar, esto es una conexión amplia, de un vaso grande, entonces, no produce tanta turbulencia, como el Glenn la octausa, y el flujo, la vena cava inferior, pasa, directamente, más aliviado, pasa por la sella amplia, a la aurícula izquierda, la que sigue, no sé si estoy con tiempo, doctora, porque, estamos, Edgardo, ya con el tiempo, pasadito, así que, entonces, voy a dejar esto, dejo este caso, que lo hemos publicado, también, y el otro caso, de eco fetal, lo vemos el sábado, en la reunión, de USPED, bueno, muchas gracias, no sé si hay preguntas, muchísimas gracias, Edgardo, ahí está David, por allí, excelente, dice estación, doctor Edgardo Copanile, por cuestiones de tiempo, vamos a poder realizar, una pregunta, en este momento, doctor, nos hacen llegar, una pregunta, por redes sociales, es, ¿cuál territorio venoso, es el más valioso, para insonar, en el VEXU? Bueno, las publicaciones, actuales, este, un poco, van a simplificar, el VEXU, ¿por qué? porque se ve, que el territorio porta, es el más sensible, a los cambios de presión, recuerden, que están, los sinusoides hepáticos, que producen, una función, de buffer, de amortiguación, de la presión, que procede, de la vena, cava inferior, y la presión estimada, en los sinusoides, de 10 milímetros, del mercurio, entonces, cuando se ve superada, sí o sí, se van a mostrar, los patrones de congestión, en el, en el Doppler, de las venas suprapáticas, y en la vena porta, yo le diría, o las publicaciones, actuales, el doctor Argeis, de ahí, de México, en adultos, ha publicado, que él, directamente, simplifica el VEXU, o sea, que todo lo que dijimos, un poco, no se hagan tanta mala sangre, va directamente, insona, la vena porta, y si la vena porta, tiene un patrón monofásico, se queda tranquilo, si es, de 30 la congestión, una congestión leve, si es de 30, 50 moderados, más de 50 severos, y va midiendo, con la congestión, ni siquiera los riñones, le ve, le ve directamente la porta, y es el territorio, que cuando el paciente, va a mostrar, una evolución favorable, es el primero, que se descongestiona, cuando uno pensaría, que sería, al revés, que venía el territorio distal, que empieza, a descongestionarse antes, porque liberó, el territorio de adelante, ¿no? ¿Se entendió? Sí, claro, doctor, la verdad, es que este protocolo, VEXUS, ha venido a revolucionar, y a atender, y evitar, la sobrecarga, en el paciente pediátrico, doctor, Edgardo, como siempre, un agradecimiento, por su gran charla, gran disertación. Gracias, a usted, y veo si me quedo, para la siguiente, tengo unos 15 minutitos, así, y muchas gracias, por la invitación, gracias. Continuando, nuestro protocolo actual, es mi placer, presentar a la doctora, Gabriela De Al, ella es, ecocardiografista, pediatra y fetal, que nos tiene su disertación, desde Brasil, nos brindará una presentación, genial, de conducto arterioso, y repercusión, hemodinámica. Welcome, doctor Gabriela, the auditorium is yours, I am, he got to hear you, you can share your screen, please, you are welcome. Thank you so much, for the kind invitation, and I'm really, sorry for not speaking in Spanish, I will try to learn it, in the near future, so, I'm going to share my screen, just a minute, sorry for that, it's opening, just a minute, sorry, sorry for that, can you see my presentation, no, 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 Es un biografista, pediatra y tal, trabaja en el Hospital Sirio Libanés, desde Curacao, tiene alta medicina diagnóstica y ha publicado en múltiples ocasiones grandes temas, así que... I'm back. Yeah, you are welcome. Sorry for that. I lost my internet connection. Can you see now? Yes. Yes. Thank you. Thank you. So, again, sorry for not speaking in Spanish. Today we are going to talk about echocardiographic evaluation of patent ductus arteriosus in preterm infants. Echocardiography is the gold standard non-invasive bedside imaging modality to evaluate patent ductus arteriosus, or PDA. In addition to make a confirmative diagnosis of PDA and exclude any associated congenital heart defect, it can help in estimating the magnitude of shunt volume and assessing its hemodynamic significance. It can be used to assess the hemodynamic impact from pulmonary over-circulation and systemic hypoperfusion due to shunt volume. This could be systematically achieved by assessing ductus arteriosus characteristics, assessment of pulmonary over-circulation, assessment of systemic hypoperfusion. And we are going to talk about each parameter during this talk. To get the image of the PDA, we usually use the hyposteronial modified view with the probe index pointing to the face of the baby, to the chin of the baby. Usually, we measure the narrowest diameter of the PDA, which is usually the pulmonary end. But if you intend to close the PDA using a device like Piccolo, the interventionist is going to ask you about the two diameters, the two ends of the pulmonary, of the patent ductus arteriosus, the pulmonary as well as the aortic end of the PDA, as well as the length of the PDA. So, it's extremely important to do all the measures. When the PDA is less than 1.5 mm, we call it small, 1.5 to 3 mm moderate, and more than 3 mm, it's considered a large PDA. We have to evaluate the size of the left ventricle and left atrium. It can be done by eyeballing, it's usually done by eyeballing when we are performing POCUS evaluation, but we can also measure the aortic root diameter and the LA diameter using M-mode. In the long parastanal view, as you see here in this figure, when we have LA2 aortic root ratio greater than 1.6 to 1, we call it a large PDA. The flow pattern is very helpful when we are evaluating PDA. In a setting of low pulmonary vascular resistance, usually the color of the jet is red because flow is coming from the descending aorta to the pulmonary artery. So, it's coming towards the probe, so it's red. Here we have a doppler profile for a large PDA, diastolic velocity. When diastolic velocity is less than 50% of systolic velocity, usually you have a large PDA. In a small PDA, we have diastolic velocity equal to 50% of systolic velocity. With a restrictive PDA, diastolic velocity is greater, is higher than 50% of diastolic velocity. So, we can establish the kind of PDA we are dealing with using the doppler profile and the color doppler as well. So, repeating, when we have low pulmonary vascular resistance, PDA shows up with left to right shunt. When we have high pulmonary vascular resistance, we have here bidirectional shunt, systolic right to left shunt and diastolic left to right shunt. This is the doppler profile aspect, bidirectional shunt, and this patient has a large and hypertrophied right ventricle, and you can see here that the pulmonary artery systolic pressure is 72 millimeters of mercury. So, it's very high for a newborn. So, this pattern can be seen when we have high pulmonary vascular resistance. Here, we have super systemic pulmonary pressure, and we will find the jet is blue. It's directed from the pulmonary artery to the descending aorta. So, it's called a right-left shunt, and here in the doppler profile, you can see there's a, the shunt is below the baseline. So, it's negative. We don't expect to find anti-grade pulmonary flow in the left pulmonary artery during diastole, because we have the pulmonary valve closed at this time. When we have large PDA, if we are going to detect here, anti-grade flow during diastole in the left pulmonary artery. So, it indicates for us that the PDA is really significant. It has significant hemodynamic impact in this baby. Now, we are looking to the descending aorta flow. Here, the normal flow, in the normal pattern flow, we have anti-grade flow during systole and diastole. When we have a significant PDA, the first thing we can notice is that there is an absent diastolic flow. With even bigger PDA, we have retrograde flow in descending aorta. So, if you find retrograde flow in descending aorta, you can say you have a large PDA with hemodynamic impact to the baby. The same can be seen here in the celiac trunk and superior mesenteric artery. So, every pediatric echocardiographist must analyze, as well, the flow in the abdominal aorta, as well as the superior mesenteric artery and celiac trunk. Usually, we have this Doppler pattern when we integrate mitral flow in the babies, in the newborn babies. The E and the A wave, the E wave is usually lower than the A wave. It's the normal pattern for a newborn baby. Just because the biocardium in the newborn baby is less compliant than comparing to the pediatric population. When you have large ductus, the pulmonary venous return is larger. Then the pressure in LA comes higher. And the first wave of the Doppler in the mitral valve is higher than the second one. So, if you have a knee wave higher than an A wave, we can say we have a significant PDA, a large PDA in the preterm. Another very important step when we are analyzing PDA is to estimate LV output. And how do you do this? First of all, the probe in the personal view, the index of the probe pointing to the right shoulder, we get this image here, the long axis view of LV. And we have to measure LV output flow diameter here. Then we perform the five chamber view image. And we put the sample volume, sorry, the volume sample here, just below the aortic valve. So we can register the Doppler profile here, just below the aortic valve. So we can trace the envelope of the Doppler profile and we get the VTI, velocity time integral, which in fact represents the distance a red blood cell would travel during systole inside ascending aorta. So it's expressed in centimeters. When you say, in this case, the LV outflow tract, VTI is 11.27 centimeters, it means that if you put a blood cell, red blood cell here in the LV outflow tract, this red blood cell will be able to travel 11.27 centimeters in the ascending aorta during systole. That's the meaning of VTI. That's the meaning of VTI. And then we can integrate both informations. LV outflow tract basal area can be calculated as pi r squared r is radial. And the radius of the cross sectional area of the LV outflow tract is diameter over two. So it's very easy to calculate. The systolic volume in cubic centimeters would be outflow area multiplied by VTI. We have obtained a VTI previously. So we can calculate easily the LV output and it can be indexed for the weight in the newborn babies. But we have a problem when we have large PDA. The LV outflow tract does not represent the systemic output because part of the blood that leaves the LV is going to be still by the PDA. The PDA still is part of this blood. So it's not going to be delivered to the systemic circulation. So what can we do? We can use the superior vena cava flow. Where do you get it? We put the sample, the Doppler sample here in the sub-costal view, just near the entrance of the superior vena cava in the right atrium. This is the profile. We have three waves as DNA. And we do the VTI, just performing the trace of the envelope, just like we did in the LV outflow tract. And we must have the superior vena cava diameter, which is done in the parshtenal view, a modified parshtenal view. And we must remember that superior vena cava is a collapsible structure. So we have to do the average diameter of the superior vena cava through the respiratory cycle. That's why we do maximum plus minimum diameter of superior vena cava over two. And the superior vena cava flow represents mostly the blood that returns from the central nervous system. So the pediatric intensivist and the neonatal intensivist wants to know, really, it's interesting to know how much blood is being delivered to central nervous system. What goes in must be equal to what goes out. So if you measure the superior vena cava flow, you're going to give the right answer. The flow that's coming back from the central nervous system must be equal to the blood that is reaching the central nervous system. Here we have a summary of all the measures we can do to establish the hemodynamic impact of PDA. We must remember that the larger the PDA, the higher the LV output and the lower the superior vena cava flow. So it's interesting to perform the ratio of LV output over superior vena cava flow. When it's greater than four, we suspect that we have a large PDA. So in the preterm, multiple echocardiographic parameters should be evaluated. Not only the diameter of the PDA, but also the flow pattern. The color double flow interrogation, as well as the abdominal aortic flow, mesenteric artery flow and metering flow as well. And the new perspectives for echo and the NICU, we have published recently published this paper. We are now studying myocardial deformation using speckle tracking echo. And we have documented that in babies with large PDA, we have increased deformation of the LV. So this LV can handle the extra volume that comes with the PDA. We have recently published this paper in early human development. And thank you for your attention. I hope I have given you some nice information here. Muchas, pero muchas gracias. Vamos a avanzar con el programa. No te vayas. Don't go away. No. Que ya volvemos en un ratito con las preguntas. Seguramente habrá para ti también. Ahora vamos a pasar a la tercera charla de este webinario. Está fantástico. Está fantástico. Y voy a presentar a otro amigo que tengo la suerte de estar conociendo hace tiempo. Y trabajando con él tanto en Slasip y nos ha dado una mano también en usted. a nuestro amigo Iván Ardila, que yo tuve mucho tiempo diciendo mal su apellido. Pero ya lo aprendí, Iván. Así que Iván Ardila, colombiano, intensivista pediátrico, miembro obviamente del comité de Slasip y diplomado en ecografía crítica de Azaruc. Iván, no quiero quitar tiempo, así que voy a apagar mi cámara y mi micrófono y te voy a dejar el auditorio para que al final nos encontremos con las preguntas. Muchas gracias Javier, me confirman si me están escuchando y viendo bien la presentación. Excelente. Perfecto, gracias Javier por la presentación. Entonces vamos a hablar acerca de la ecografía multisistémica en la reanimación cardiopulmonar. Estos son los sitios donde estoy laburando actualmente en Neiva, Huila, Colombia. Soy el coordinador de la UCI de la Clínica Uros. No tengo conflicto de interés para declarar, solamente un evento académico. Y la idea es proponer esta ruta de trabajo, hablar algo acerca de una introducción pequeña, los ritmos, cómo, cuándo, dónde y quién es el responsable de la ecografía multisistémica en la reanimación. Acerca de los protocolos, las habilidades técnicas y humanas que no debemos dejar de lado en el momento de hacer la introducción de la ecografía en la reanimación y qué hay de evidencia sobre la ecografía en los procesos de reanimación cardiopulmonar. Entonces sabemos que más de 20 mil lactantes y niños sufren de parada cardíaca cada año en Estados Unidos y pues conocemos, digamos, la sobrevida dependiendo si es de ambiente intrahospitalario o extrahospitalario y dependiendo el ritmo de presentación de esta parada cardiorrespiratoria. Entonces, el hecho de hacer la introducción de la ecografía en la reanimación cardiopulmonar, pues no se nos deben desviar los objetivos claros de la reanimación y de la cadena de supervivencia y que es básicamente la prevención, digamos, no llegar a un evento de estos desde el ámbito intrahospitalario o extrahospitalario con la prevención de accidentes y obviamente el reconocimiento y la prevención temprana de las posibles causas que nos puedan llevar a la parada cardiorrespiratoria. Entonces, cuando se hace la introducción de la ecografía, pues las sociedades de medicina de emergencia, de ecocardiografía comienzan a dar como su punto de vista y a darle una cabida a la ecografía en la reanimación y se decía inicialmente que podría mejorar el diagnóstico y cambiar la conducta clínica del paciente en parada cardíaca. Después se hacen unas recomendaciones de las guías europeas y hacia el 2017, la Asociación Americana de Medicina de Emergencias da las pautas acerca de la utilización de la ecografía trasesopágica en la parada cardíaca. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los objetivos que uno se propone o que pensaría que pudieran ser claves en la reanimación? Uno, diferenciar el ritmo cardíaco organizado de la asistolia, la actividad eléctrica sin pulso verdadera y la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Encontrar causas reversibles de parada cardiorrespiratoria y realizar procedimientos guiados por ultrasonido durante la reanimación cardiopulmonar y el retorno a la circulación sostenida. Entonces, este artículo de Perkins y colaboradores en el 2022, pues está nuevamente el algoritmo claro, pero al final acá aparece en negrilla, considera el ultrasonido para identificar las causas reversibles de paro. Entonces, digamos que ese es un primer mensaje para tener en cuenta que la gran cabida de la ecografía en la reanimación es poder identificar causas reversibles de parada cardiorrespiratoria. Entonces, cuando vamos en ese camino de utilizar la ecografía en la reanimación, entonces debemos saber cuál es el papel que tiene esa ecografía y cuál es el alcance que vamos a tener con la utilización de la misma y evitar la gran preocupación de las asociaciones que esa ecografía vaya a interferir en el proceso de la reanimación. Entonces, no empieza todo en el año 2000 como creemos, sino empieza todo desde el año 1950 cuando los doctores Carl Helmut y Angel Inder, que fueron los que se crearon como tal el ecocardiógrafo, comenzaron pues a tener el interés en ver el movimiento cardíaco y pues cada una de sus patologías y cómo no tener en cuenta esa situación más crítica del corazón que es la parada. Teniendo en cuenta los protocolos que empiezan a presentarse, entonces hacia el 2004 Jensen y colaboradores, en el 2008 Hernández colaboradores, Prowsen y Testa en el 2010, el profesor Daniel Lindstein, que sabemos que es el padre de la ecografía pulmonar, comienza a hacer una unión importante entre los protocolos de choque y los protocolos de parada cardorespiratoria y finalmente una revisión bastante interesante de la doctora Diana Ávila de la Universidad Tecnológica de Pereira, acá colombiana, donde dan unas recomendaciones. Entonces, básicamente ha sido como todos han hecho la introducción de la ecografía en sus protocolos y nos dan esa propuesta para poder adoptarlas en los sitios donde nosotros estamos. Entonces, cuando hablamos acerca de los ritmos, digamos que nada va a cambiar lo que sabemos de la reanimación y evaluamos los ritmos desfibrilables, pues tenemos claro que hay que desfibrilar al paciente, pero hay una condición donde la ecografía puede tener una implicación importante, que es diferenciar la fibrilación ventricular extremadamente fina de una línea isoeléctrica o de asistolia. Entonces, en este caso, pudiéramos ver una imagen muy parecida a esto que observamos acá, donde los movimientos son extremadamente finos y no nos puede hacer una traducción a la monitorización y pudiera tener un cambio como tal en la conducta. Cuando vamos a lo más importante que nos plantea la ecografía multisistémica en la parada cardiorrespiratoria, que es los ritmos no desfibrilables, pues vamos nuevamente a las H y a las T que conocemos y buscamos esas que pudieran identificarse por ecografía. Entonces, la hipovolemia, el neumotor a esa tensión, el taponamiento cardíaco y el tromboembolismo pulmonar y en los pacientes adolescentes y adultos más frecuentemente el infarto de miocardio. Entonces, en estas condiciones, pues comenzamos a recordar los conocimientos de cada una de las posibles etiologías y en estos ritmos no desfibrilables, entonces la hipovolemia, ver las cámaras cardíacas pequeñas, el signo del beso de los papilares y como se observa acá en la imagen, una vena cava completamente colapsada. Cuando nos enfrentamos a una causa reversible como es el neumotor a la ecografía, obviamente nos va a ayudar pues sabiendo e identificando la ausencia de ese deslizamiento pleural, el signo del código de barras, el signo del punto pulmonar, la ausencia de líneas B o tener clásicamente un patrón A y finalmente la ausencia del pulso pulmonar también. Entonces, en esta condición podría acercarnos a identificar un neumotor a la causa primaria de esa parada cardiorrespiratoria. Y el taponamiento cardíaco, entonces el observar esa cantidad de líquido en moderada o alta cantidad anecoico que nos está generando una interferencia con la fisiología cardíaca por el aumento de las presiones, pues nos va a llevar a que encontremos esa marcada sombra que rodea el corazón anecoica y obviamente pues todas las variables fisiológicas y la vena cava dilatada que es clave para identificar esta patología. Los ritmos no desfibrilables también hay una condición importante y que se convierte en una condición también que nos puede ayudar en el pronóstico, es diferenciar la actividad eléctrica verdadera, que es la verdadera disociación electromecánica, con la pseudoactividad eléctrica sin pulso, que básicamente es encontrar algún tipo de movimiento cardíaco, como vamos a ver más adelante, pudiera esto tener un mejor pronóstico que encontrar completamente la disociación electromecánica. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde? ¿Y quién? Digamos, sería el idóneo para hacer la reanimación, pues todo depende de nuestros equipos. Tenemos dos opciones, básicamente la ecografía transtorácica o la ecografía transesofáica, generalmente la ubicación en los equipos de reanimación es en la cadera derecha del paciente para, digamos, poner directamente el transductor en la ventana subpostal como primera opción, aunque como vamos a ver algunos protocolos plantean algo diferente, pero básicamente es llegar a la identificación de una causa reversible del paro. Cuando tenemos o cuando se usa el ecógrafo transesofágico, pues la ubicación va a ser en la cabecera del paciente para el manejo de la sonda y poder hacer la visualización como tal de las imágenes. ¿Qué buscamos o qué se busca con la ecografía? Que sea una ayuda y que no nos vaya a generar un retraso en muchas cosas. Entonces, primero, lo que buscamos es tener siempre libre la zona de compresiones y evitar que se interfiera con los otros procesos claves de la reanimación y que se logre dar una compresión que pueda ser efectiva. Cuando revisamos el protocolo de la doctora Diana Ávila, ellos nos plantean una vista subcostal, pasar a una ventana apical, luego pasar a pulmón, luego pasar a abdomen y finalmente pasar a los vasos femorales para evaluar algún tipo de trombo, como lo vamos a ver en la propuesta que ellos tienen. Entonces, los protocolos comienzan a integrar, digamos, el quién, el cómo y el dónde para lograr la mayor utilidad. Entonces, los primeros protocolos establecidos fueron en el 2004 por Jensen y colaboradores, muy sencillo como el de Niendor, que es el RCU, que es básicamente poner el transductor subcostal, pero casi que en la medida que va avanzando la publicación de los diferentes protocolos, pues lo que buscamos es isonar lo que nos pueda dar información acerca de una causa reversible de parada cardiorrespiratoria sin intervenir en el proceso como tal de la reanimación. Entonces, en los diferentes algoritmos comienzan a aparecer y pues como lo acabamos de mencionar, en los ritmos desfibrilables, pues obviamente el manejo va a ser diferente y en los ritmos no desfibrilables, pues vamos a tener la posibilidad de ir ajustando cada uno de los protocolos que vayamos a implementar en nuestro protocolo como tal propio de reanimación. Entonces, la doctora Ávila nos propone en los ritmos no desfibrilables, obviamente iniciar la reanimación, la reanimación cardiopulmonar, alistar el equipo, localizar la ventana subcostal, y esto es bastante importante porque las imágenes se deben grabar en esos 10 segundos que tenemos para la verificación del pulso y la verificación del ritmo. No se debe hacer interpretación en este tiempo, solamente grabar las imágenes. Cuando se inicie el siguiente ciclo de reanimación, la idea es interpretar las imágenes grabadas, comunicar lo que se ha encontrado y lograr la ubicación del siguiente o de la siguiente ventana que queremos isonar para poder evaluar directamente otra posible causa y así sucesivamente interpretación de imágenes hasta lograr isonar y poder identificar las causas que tenemos como posibles de parácar. Uno de los que en su momento se logró masificar fue el protocolo CAUSE que básicamente nos indica lo que estamos hablando. Primero, una vista subcostal para evaluar que uno, ponamiento cardíaco, dos, evaluar hipovolemia, tres, evaluar tromboembolismo pulmonar. Si no hay evidencia de eso, nos dice perfecto, vamos a pulmón para evaluar neumotoras. Si están los signos que mencionamos que nos van a reforzar esa idea de neumotoras, pues tenemos el paso directo para actuar. Si no, vamos a buscar las otras causas que probablemente no las vamos a identificar por la ecografía. El protocolo del doctor Liechtenstein, que es el padre de la ecografía pulmonar, pues él arranca con el pulmón evaluando que no haya neumotoras, evaluando que no haya embolismo pulmonar, evaluando hipovolemia, finalmente taponamiento cardíaco o evaluando otras causas que nos puedan indicar patología cardíaca como causa de esto. Entonces, hay unas habilidades técnicas y unas habilidades humanas que se deben tener en cuenta. En su último libro publicado del doctor Hattel Soliman de ecografía multisistémica en la monitorización hemodinámica, hay una frase bastante interesante que nos dice, incluso la herramienta adecuada, si se utiliza de manera incorrecta, puede conducir al fracaso en lugar del éxito. Inicialmente puede darnos alguna utilidad, pero finalmente nos va a llevar a una toma de decisiones inadecuadas. Por eso requiere, esto que es muy importante, la introducción de la ecografía, pues que se haga de manera en que el grupo, el grupo, digamos, de cada institución entienda cuando se va a empezar a usar o como se está utilizando y si hay personas nuevas en ese grupo que entiendan el papel, muchas veces sería lo ideal, como en este caso, que haya una persona que va a hacer la grabación de las imágenes y otro que sea el líder de la reanimación, pero muchas veces la misma persona que toma las imágenes puede ser el líder de la reanimación y pues ahí se requieren unas habilidades especiales de comunicación y unas habilidades especiales técnicas para guiar la reanimación y la interpretación como tal de las imágenes. Como el objetivo está claro en la reanimación, los mismos pasos que tenemos de una comunicación clara, una comunicación dirigida, una comunicación de círculo cerrado para que no vayamos a generar controversia con lo que se puede decir o interpretar en la ecografía. Entonces, básicamente se proponen como algunas frases claves para decir de forma clara hay evidencia clara de neumotoras o no hay evidencia de embolismo pulmonar o no se puede confirmar ni descartar la presencia de hipoblemia en este paciente y hace parte del entrenamiento y los escenarios de simulación clínica en reanimación cardiopulmonar y en la ecografía pues digamos que son claves para optimizar este proceso y que la ecografía se vuelva un recurso útil en la reanimación. Entonces, dentro de las habilidades técnicas que tenemos o que se mencionan claramente que pueden llevar a errores es uno la grasa pericárdica la grasa pericárdica se ve como esta imagen que estoy señalando acá en la cual se ven el saco pericárdico ocupado pero no es un líquido completamente anecoico y mucho más si estamos pensando en un trauma o en una condición diferente nos puede simular mucho un taponamiento cardíaco o un derrame pericárdico que podamos interpretar como causa directa de esa parada cardiorespiratoria de ahí las habilidades que se deben tener para la identificación y obviamente el contexto en que se dan las situaciones otras dos situaciones importantes para tener en cuenta es la confusión que se puede tener entre el derrame pericárdico y el derrame pleural y el derrame pericárdico y la asitis pareciera sencillo ya pero en un momento digamos de extrema urgencia como una reanimación cardiopulmonar una decisión no acertada pues nos va a llevar a procedimientos equivocados entonces es importante asegurarnos de evaluar que lo que estamos viendo por encima de la aorta descendente va a ser pericardio entonces en este caso vemos acá que es un despegamiento pericárdico mínimo pero lo que se ve acá anecoico grande es un gran derrame pleural entonces es importante tener esas características de los datos que obtenemos de la ecografía de la isonación para no tener algunas confusiones cuando nos vamos a la ventana subcostal en la vista de cuatro cámaras también podemos tener una situación de confusión que es la presencia de asitis y la presencia de asitis puede rodear directamente el corazón por el lado de la aurícula y el ventrículo derecho y pensar que eso pudiera ser un derrame pericárdico y acá claramente lo vemos que alcanza a verse acá el ligamento falciforme y el líquido o la imagen anecoica que vemos acá hace referencia a líquido acítico y lo que vemos como derrame pleural es algo mínimo que ya nos lleva a definir digamos como las causas no siempre que uno vea obviamente un líquido en abdomen pues esa va a ser la causa y de ahí va las habilidades técnicas que tengamos para integrar lo que vemos con lo que el equipo necesita o el paciente necesita para salir de su paráquio respiratorio si hablamos de evidencia entonces digamos que los estudios se centran en varias cosas uno en definir si la ecografía interrumpe la reanimación dos qué valor pronóstico tiene el movimiento cardíaco espontáneo y tres la precisión diagnóstica de los hallazgos que estamos encontrando o sea si es una precisión alta en ese momento entonces cuando evaluamos el tiempo y el tiempo en reanimación y en la vida digamos que es lo más preciado que tenemos entonces evaluamos que algunos autores encontraron el doctor Clattenburg el doctor Maite y colaboradores encontraron el doctor Clattenburg en una medición de unas 123 paradas cardiorespiratorias encontraron que cuando se utilizaba el ecógrafo había un retraso de 7 segundos en la revisión del pulso y en la revisión del ritmo cardíaco lo mismo encontró el doctor Maite y colaboradores que encontraron que había un retraso de 8 segundos entonces acá tenemos un punto negativo para la ecografía porque en manos digamos o en grupos donde no se ha hecho una adecuada socialización donde digamos todavía se está aprendiendo la integración de eso pudiera llevar a retrasar y pues dar un punto negativo respecto a lo gran valioso que pudiera ser la identificación temprana de una causa el valor pronóstico entonces el movimiento cardíaco espontáneo se convierte en un valor pronóstico a la hora de una parada cardiorespiratoria entonces en esta revisión sistemática de 15 lograron evaluar 15 estudios y documentaron que el tener movimiento cardíaco espontáneo en la disonación estaba a favor de un retorno a la circulación espontánea y a favor digamos de sobrevida en los pacientes que tenían pues que presentaban este tipo de eventos ¿qué dificultades hay? que no hay una definición clara de qué es un movimiento cardíaco espontáneo entonces todos los artículos tenían como unas variables diferentes algunos no lo especificaban claramente otro cualquier movimiento cardíaco otro cualquier movimiento valvular otro cualquier movimiento en el momento de de la disonación o básicamente una actividad contractil organizada pues que sería lo ideal encontrar entonces en este estudio publicado en el año 2022 realizado en el 2016 en Estados Unidos y Canadá 793 pacientes en ritmo no defibrilable digamos que es uno de los grandes mensajes del gran papel de la ecografía en este tipo de ritmo con actividad cardíaca o movimiento espontáneo 33% y el retorno a la circulación sostenida 1R de 2.8 una sobrevida a la admisión de 3.6 y una sobrevida al egreso con 1R de 5.7 entonces acá tenemos digamos como un factor que nos puede ayudar entonces identificación del ritmo un valor pronóstico en la reanimación y finalmente para evaluar la precisión de todos los hallazgos pues todavía la evidencia no es clara y está en proceso digamos de seguir construyendo porque los estudios debido a la heterogeneidad que se presenta al riesgo de sesgo y pues para dar una recomendación puntual todavía no está la información adecuada mucho menos en los pacientes pediátricos por eso la evidencia sigue siendo muy baja para la precisión esto que nos obliga a tener entrenamiento en ecografía y a la utilización de escenarios de simulación para poder digamos ampliar nuestro conocimiento y poder darle un buen uso a la ecografía en la reanimación cardiopulmonar entonces digamos que de esta manera hacemos un abordaje acerca de el papel de la ecografía en la reanimación cardiopulmonar muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Iván no sé cómo estoy con el audio que tiene un problema recién te escuchas bien Javi te escuchas bien buenísimo te escuchas bien fantástico lo que pasa he estado con unos auriculares que se me han quedado sin materia vámonos a tomarnos tenemos muy poquito tiempo David amigo para las preguntas pero no sé si tenemos alguna pregunta coleccionada por ahí la mente maestra por ahí tiene algo para preguntar muchas felicidades a todos los los ponentes a Ricardo Iván Gabriela tenemos preguntas para el doctor Edgardo Manile nos llegan a preguntar es importante en pediatría medir la vena cava inferior ya que en adultos toma como punto de corte dos centímetros o debemos guiarnos directamente en los perfiles soples de los vasos abdominales yo diría como como expuse antes David si la cava colapsa evalúo directamente los perfiles si la cava no colapsa evalúo directamente los perfiles de los vasos abdominales uno no pierde tanto tiempo en comparar la cava en eje largo con la aorta para tener un valor de referencia pero no es trascendente el diámetro de la vena cava puedo hacer una pregunta no sé si adelante tengo una pregunta para la doctora Leal y después otra para Iván doctora Leal usted muy bien explicó lo del ductus cuando tienen el flujo retrógrado o ausente en las arterias mesentéricas está descrito que lo asocian con mayor incidencia de enterocolitis necrotizante y la insonación de la de las venas perdón de las arterias cerebrales la media también con mayor incidencia de hemorragia cerebral ¿qué nos puede decir al respecto? let me see if I have understood we can use two cut offs to evaluate the cerebral artery flow we can measure both we can measure using the positive wave Doppler the flow in the cerebral artery but as a pediatric ecocardiographist I don't usually do that because I don't scan the central nervous system I use mostly the Doppler flow and mesenteric flow as well and when we see absent or retrograde flow it's very very important to tell this to the NICU intensivist and it's urgent to do something you have to close the dutus when you see that you have to close the dutus because mainly if you do not give pharmacologic agents or close the dutus using surgery or with the device we will have abdominal distension and enterocolitis soon after that and then we are not going to be able to give the pharmacological agents because we are not going to feed the baby anymore so it's very urgent to do something when you see that retrograde flow or absent flow in abdominal water muchas gracias muy linda tu conferencia igual que la tuya Iván un comentario vi que mostrabas la fracción de eye cuando estás insonando y la literatura dice que cuando hay que evaluar flujo coronario los pacientes salen de un paro esto está descrito por el doctor Tabasi en adulto en infarto habla de que la mejor evaluación cuando uno quiere ver el compromiso coronario que yo lo lo adopte un poco para los trampuestos para evaluar si están bien colocadas las coronarias porque la fracción de eyección es un marcador que está que está con confusión de acuerdo a la precarga o a la pocarga es muy dependiente entonces sugiere evaluar directamente con un MAPSE que evalúa las fibras longitudinales que son subendocárdicas y que componen el 30% de la fracción de eyección que me puedes decir al respecto o si se puede adaptar para este trabajo que está buena resucitación en vez de tomar una fracción de eyección que puede estar errónea por la precarga poscarga o por un derrame directamente medir que es más fácil medir un MAPSE que me puedes decir digamos que en la evaluación digamos de la imagen que se veía ahí de la fracción de eyección básicamente en los protocolos de reanimación lo que digamos que una de las utilidades que se buscaba era definir si las compresiones cardíacas estaban siendo efectivas entonces lo que se ha llegado digamos a la conclusión es que con ecografía transtorácica no es tan posible evaluar eso y ahí es donde entra digamos y tiene gran valor la ecografía tras esofágica que le va a permitir digamos sé que hay una gran literatura en adultos donde ellos en una ventana medio esofágica de cuatro cámaras en una ventana medio esofágica de parasterales largo pueden evaluar la calidad de las compresiones y pues ya digamos si hay retorno a la circulación sostenida hacer diferentes tipos de mediciones como como usted no lo está contando ahí muchas gracias excelente tenemos otras preguntas we have another question for doctor gabriela no thank you tenemos una pregunta también para ti este estimado iván pero para doctora gabriela nos deben a preguntar por qué la relación aurícula izquierda aorta puede ser normal en un nacido con un conducto grande por qué may left atrium aorta ratio be normal en un baby con un large PDA we can have it when we have large shunt from LA to right through the foramen ovale or a large atroceptor defect so if if have one of them it can outflow the LA so it is not going to be so dilated as it would be if you didn't have the shunt through the foramen ovale or the ASD atroceptor defect so you have to pay attention to the left to right shunt through the foramen ovale yes of course un defecto grande de izquierda derecha a través del foramen oval nos puede descargar a la aurícula izquierda aún en presencia de un shunt del conducto significativo para el doctor Iván Aldira la verdad es que el POCUS ha ido aplicándose en más campos y sobre todo en la reanimación cardiopulmonar nos llegan a preguntar en qué situación o causa de parada cardiorrespiratoria se ha visto la mayor utilidad del POCUS cuando cuando uno revisa los ritmos de parada y en una de las conferencias que teníamos en USPED la patología del pericardio digamos que ha sido una de las causas de parada cardiorrespiratoria donde la ecografía multisistémica o el POCUS tiene gran relevancia uno porque diagnosticarlo un derrame pericárdico en algunas revisiones requiere poco entrenamiento la vista subcostal cuatro cámaras le puede uno llevar a hacer el diagnóstico fácil con una sensibilidad casi del 96% y una especificidad del 98% además que sirve como guía ecográfica para la resolución del problema entonces la utilización de la ecografía para el drenaje digamos que fuera la causa como tal en esa parada cardiorrespiratoria hacer hacer el drenaje pericárdico guiado por ecografía tiene un éxito casi el 90% entonces en la patología del pericardio en el taponamiento cardíaco se convierte digamos que en uno de los escenarios bastante importantes para la ecografía multisistémica digamos en todos los niveles excelente tengamos una pregunta más para el doctor Edgardo y I want another question for Gabriela pero Iván antes de pasar con los otros disertantes nos hacen también otra pregunta ¿qué situaciones se deben tener en cuenta o pueden simular un movimiento cardíaco espontáneo? Lo que digamos que hay que tener en cuenta teniendo la la razón de que el movimiento cardíaco se convierte en un factor predictor digamos de retorno a la circulación sostenida entonces hay que ver que los accesos vasculares pueden simular un movimiento cardíaco la presión positiva el movimiento valvular aislado la inyección de los diferentes medicamentos pueden simular movimiento o incluso movimientos externos de los reanimadores o de la misma cama del paciente pueden generar que se tengan situaciones que puedan simular un movimiento cardíaco espontáneo aunque como decía en esa revisión sistemática no hay una claridad para decir que es un movimiento cardíaco espontáneo hablando en reanimación cardiopulmonar y ecografía multisistema en pos quirúrgico perdón los cables marcapasos por ahí tenemos un paro y se ve la marcada de cómo puede haber cierto tipo de movimiento no sé si estás de acuerdo está bien claro claro que sí doctor sí doña excelente de hecho en las actualizaciones del PAS que se van a tener ya se va a empezar a introducir el focus doctor Edgardo tenemos una pregunta y también para la doctora Gabriela Leal doctor Edgardo nos preguntan si ha vuelto a replicar sus hallazgos ya que usted tiene una publicación ya de Vexus fetal con el doctor Alfredo Rodríguez en Ecuador lo han vuelto a replicar las insonaciones prenatales con los hallazgos postnatales no este ahí en la revita de anestesiología chilena para Gabriela hemos comunicado un Vexus en un shock cardiogénico de inductus que venía del interior y llegó en shock cardiogénico y no he hecho otro estudio en la NEO porque yo medio estoy como de consultor no estoy permanentemente de guard y no me han llamado así para para ver generalmente el ecografista fetal él me avisa cuando tiene así algún caso me había comentado en una hernia diafragmática alterado pero ese chico falleció apenas nació se lo puso en bafo no pudimos ver el post no es cierto si alterado el Vexus antes de nacer en la ecografía fetal yo creo que es un territorio a explorar que es muy interesante ponerse de acuerdo con los ecografistas fetales y trabajar en conjunto creo que puede salir mucha información así es definitivamente de hecho esa publicación es muy interesante los hallazgos previos y después al control postnatal doctor gabriera leal we have another question que si podría explicar todos nosotros queremos medir el gasto cardíaco pero si nos podría explicar por qué las mediciones del gasto del ventrículo izquierdo por eco puede ser proporcional errores si puedes explicar por qué el ventrículo output measurements por eco may be prone to mistakes el measurement del outflow tract es prone a mistake porque el cross sectional área es cuadrado cuadrado el diameter así cualquier error en el measurement es multiplic cuando se se der diámetro so there may be a lot of error when you calculate output LV output so usually we train the fellows to measure the VTI from the LV and from the RV it's much easier to do so and the reproducibility is better when you do only the VTI it's quicker as well so we perform the VTI of the pulmonary artery and from the aortic valve below the aortic valve and we do it in routine basis exacto lo que de su respuesta doctora lo que resalta es eso que un error en la medición como se multiplica el error se vuelve exponencialmente más grande y esto podría llevar no solo a mediciones erróneas sino acciones erróneas doctor edgardo un comentario respecto a eso si yo directamente en la emergencia en el poco estoy usando el algoritmo de mercadal porque como dice la doctora si lo elevo al cuadrado a la fórmula le mido un milímetro menos al área del tracto de salida elevado al cuadrado magnifico el error si tengo una hipovolemia tengo un tracto de salida más pequeño factor de error si tengo una sobrecarga de cavidades derechas con interdependencia ventricular factor de error entonces trato de sacar el mejor BTI posible y en recién nacido el mejor el de la vena cava porque sabemos que el 60% del flujo la distribución es a favor de la vena cava superior que luego se va invirtiendo hasta llegar al adulte entonces sacar un BTI directamente en vena cava superior le hago también uno en tracto de salida y sabemos que un BTI alrededor de 17 equivale a 55 60 mililitros por minuto de volumen sistólico y eso me me da el gasto cardíaco rápidamente en un paciente en shock si es un paciente que permite tiempo que nos permite una evaluación como cardiólogo digamos así no como intensivista nos tomamos el tiempo para hacer como dice la doctora toda la fórmula como corresponde el tracto de salida el BTI multiplicarlo por la frecuencia y en los chicos con el tema del kilo del kilaje en los recién nacidos y ahora una publicación nueva que habla de el tiempo de distancia de latido a latido también lo pone como una medición rápida para no recuerdo bien si era 1500 y algo milisegundos que hablaba como un factor de gasto cardíaco normal para arriba muy bien una cosa más con respecto al gasto yo creo que le voy a poner un poco más de fichas quizás porque me gusta mucho medir el gasto cardíaco quizás esto de poder prestarle mucha atención al tracto de salida tener una buena imagen del tracto de salida hasta hacer un zoom del tracto de salida para hacer la medición puede bajar mucho el margen de error en este en este aspecto me parece que tenemos que ser muy cuidadosos y no medirlo a la ligera el tracto el tracto de salida para poder ser más precisos en el número que podamos lograr de gasto cardíaco yo me encantaría me quedaría con ustedes charlando hasta las 1500 pero ya nos hemos pasado 20 minutos del horario no miento 10 minutos nomás nos pasamos del horario del tracto webinario un placer inmenso escucharlos y aprender de esto que tanto disfrutamos y que tanto nos gusta gracias Edgardo gracias Iván gracias Gabriela muchísimas gracias por tomarse su tiempo y el seminario está disponible en Facebook en la página de Facebook de Slasip para quienes lo quieran volver a ver o repasar algún tema y lo pueden compartir y difundir entre entre sus colegas y amigos nada más de mi parte David alguna apreciación más o alguno de los ponentes agradecimiento por su tiempo a todos los no solo a todos los grandes ponentes que tuvimos hoy sino también a las personas que se toman el tiempo de estar en esta sesión y aprender porque el focus sin duda tiene que ser una herramienta del día a día en todas las terapias intensivas y en toda área crítica adelante Rosa muchas gracias David nuevamente le reitero el agradecimiento a nombre de la mesa directiva de Slasip por la excelente pendencia por los excelentes panelistas con toda la experiencia que ustedes tienen estamos seguros que va a ser de mucho provecho y un agradecimiento muy especial a los participantes pues bien tienes razón David se dan su tiempo entre todo lo que tenemos que hacer pero se dan su tiempo por el paciente muchísimas gracias antes de despedirme permítanme recordar que tenemos la siguiente actividad académica que se va a desarrollar el 30 de noviembre previo a ello tenemos la actividad en la ciudad de Viña del Mar del 14 al 17 los esperamos será nuestro punto de reunión nuestro reencuentro después de la pandemia los esperamos con los brazos abiertos para celebrar el 16 sábado congresos de cuidados intensivos pediátricos y los seminarios el 30 de noviembre continuamos con un comité de oncología los esperamos y nuevamente un agradecimiento a cargo de la mesa directiva de Slasip muchísimas gracias que tengan un buen fin de semana gracias a ustedes un placer gracias que anden bien chao David un placer adiós doctora Iván Rosa gracias doctor David hasta luego doctora gracias